Hola, ¿Sabías que en nuestro país, de acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional del Perú, fallecen en promedio más de 3.000 personas al año producto de accidentes de tránsito? Además, en promedio se producen más de 250 accidentes diariamente a nivel nacional. En la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, SUTRAN, conocemos estas estadísticas, causas y factores que originan estos siniestros. Por ello, nuestra labor permanente de prevención y fiscalización a las empresas que prestan servicios de transporte terrestre. La SUTRAN vela por la seguridad y la calidad de estos servicios a favor de nuestros usuarios. Por ello, queremos contribuir con este programa de capacitación para resaltar que la prevención es un factor importante para la reducción de accidentes de tránsito en carreteras. Mi nombre es Carlos Conde, Supervisor de Prevención de la SUTRAN y juntos recordaremos la importancia del manejo defensivo para prevenir situaciones que pongan en riesgo tu integridad y la de los demás. En primer lugar, es necesario conocer en qué situación nos encontramos respecto a las estadísticas sobre accidentes de tránsito. Esto nos permitirá entender la gravedad de la situación. Las últimas estadísticas brindadas por la Policía Nacional del Perú indican que durante el 2021 se registraron un total de 74.624 accidentes de tránsito. Sin duda, es una cantidad significativa de accidentes, considerando que debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, aún hubo restricciones en la circulación de vehículos durante ese año. De ese total de accidentes, 5.033 fueron en carreteras, mientras que 69.591 ocurrieron en las zonas urbanas del país. En años anteriores, las estadísticas no han sido muy alentadoras. Si revisamos esas cifras, veremos que en promedio se registran más de 90.000 accidentes de tránsito al año, situación que podemos revertir como conductores o transportistas. Imagínate si en las carreteras todos los conductores manejaran a la defensiva. Sin duda, tendríamos menos accidentes de tránsito y víctimas que lamentar. Lo mínimo que causa un accidente de tránsito son daños materiales, que afectará a nuestra economía o a la empresa. Sin embargo, lo más lamentable e irreparable es la pérdida de una vida humana. A continuación, te mostraremos las cifras de fallecidos durante los últimos años. Durante el 2021, según la Policía Nacional del Perú, 3.032 personas fallecieron en accidentes de tránsito. Es decir, en promedio, en nuestro país murieron en ese año 8 personas al día por esta causa. La zona urbana es el lugar donde más fatalidad encontramos producto de los accidentes, debido a la mayor cantidad de tránsito vehicular. Por otro lado, el número de fallecidos en carreteras no deja de ser preocupante. En la SUTRAN, estamos agotando esfuerzos para contribuir con la reducción de los accidentes de tránsito en las carreteras de nuestro país. Es por eso que, a través de nuestros tres ejes, prevención, fiscalización y sanción, queremos asegurar el cumplimiento de la normativa para los servicios de transporte y tránsito terrestre. Ahora, queremos que conozcas con más detalle información sobre los accidentes de tránsito en nuestro país. Por ejemplo, ¿sabes cuáles son las principales causas que los ocasionan? Según información brindada por la PNP del total de accidentes de tránsito ocurridos en 2021, las principales causas que originaron estos accidentes fueron las siguientes. Estas cuatro causas identificadas representan casi un 70% de las razones que ocasionan accidentes de tránsito. Por ello, es importante y necesario generar cambios de conducta para el cumplimiento de la normativa y así colaborar en la reducción de estas cifras. Nuestra visión debe ser cero muertes por accidentes de tránsito en nuestro país. En esta capacitación virtual sobre manejo defensivo, analizaremos punto por punto las causas que originan los accidentes, con el objetivo de recordar juntos recomendaciones a tener en cuenta para ser mejores conductores. Es importante que sepas también que existen factores que originan estos accidentes de tránsito. Estos factores, según la data oficial disponible de la PNP, indican que 69% corresponden a la conducta humana a través de diversas causas como conducir de manera imprudente, conducir exceso de velocidad sin respetar los límites máximos de velocidad, consumo de alcohol y o drogas por parte de los conductores y peatones. Asimismo, se atribuye un 2% a las fallas en los sistemas de los vehículos como la iluminación, frenos, etc. También existe un 3% que se le atribuye al factor entorno que se refleja en accidentes ocasionados por vías en mal estado, señalización defectuosa y condiciones del clima. Finalmente, durante el año 2021, la Policía Nacional del Perú informó que un 25% de accidentes ocurridos en dicho año se debieron a factores no precisados. Ahora que conocemos un poco más de la realidad sobre estadísticas, recordemos los tipos de accidentes de tránsito más comunes y las principales razones que los ocasionan. Empecemos por los choques o colisiones. ¿Recuerdas cuáles son? Hay de varios tipos. Los principales son 3. El choque frontal. Es el impacto de la parte delantera de dos vehículos en movimiento. Este choque a excesiva velocidad suele ser fatal para los conductores y los ocupantes de la cabina. Ahora, ¿conocemos la principal causa que origina un choque frontal y de esta manera poder evitarlos? Es como lo pensaste. El adelantamiento indebido y el exceso de velocidad son las principales causas que originan los choques frontales. Así que tengamos en cuenta esto para prevenir este tipo de accidentes. El segundo tipo de choque más común es el choque lateral o también conocido por algunos como embestida. Y se produce cuando un vehículo en movimiento impacta a otro vehículo por la parte lateral de este. ¿Y por qué crees que ocurren este tipo de accidentes? Los choques laterales ocurren principalmente porque no se disminuye la velocidad en las intersecciones o no se respetan las luces del semáforo al llegar a un cruce. Recuerda que la intersección es el lugar de una vía donde suelen ocurrir la mayor cantidad de accidentes. Por ello, debes estar atento al llegar a un cruce y tener en cuenta lo siguiente. Disminuye la velocidad. Si el cruce está semaforizado, recuerda que la luz ámbar es una señal para detenerse, no para acelerar. Observa el tipo de vía en el que te encuentras para que veas a quién le corresponde la prioridad del pase. Si te corresponde continuar, comunica tu maniobra usando las luces del vehículo o el claxon y prosigue siempre alerta. Continuando con el tema de los tipos de choque más comunes, tenemos el choque por alcance. Este se produce cuando un vehículo circula a mayor velocidad de otro vehículo que tiene por delante y provoca un impacto en su parte posterior. Este tipo de choque ocurre por el exceso de velocidad del vehículo que impacta a otro. Pero, ¿será la única razón por la cual hay un choque por alcance? Tú que eres transportista o conductor profesional y tienes experiencia realizando tu trabajo, sabes la respuesta. No conservar una debida distancia de seguimiento con otro vehículo que se tiene por delante, sumado al exceso de velocidad, constituye la principal razón por la que ocurren los choques por alcance. Esto sucede en la zona urbana como en las carreteras. Como conclusión, debes tener en cuenta que no solo basta con saber cuáles son los tipos de choques más comunes, sino conocer por qué se originan y, por supuesto, evitar ese tipo de conductas negativas al conducir. Existen otros tipos de situaciones que se presentan en la carretera y que también originan accidentes de tránsito. Mencionaremos algunas de estas situaciones a modo de recordatorio y con el fin que tomes las precauciones necesarias para evitarlas. Primero, la mala estiva de la carga, la cual se origina por la incorrecta colocación y o distribución de la carga o mercancía en los vehículos pesados, la cual, al no estar bien sujeta, puede desprenderse de la carrocería, originando daños materiales, tráfico y congestión vehicular. Segundo, el transporte inadecuado de carga sobredimensionada. También se puede considerar como un tipo de accidente de tránsito ya que ocasiona daños materiales y principalmente tráfico y congestión vehicular si la carga sobredimensionada paraliza su recorrido en puentes o túneles. Ten en cuenta que la entidad encargada de brindar los permisos para la circulación de carga que exceda los límites de pesos y medidas permitidas es provías nacional. En tercer lugar, tenemos lo que se conoce como el cuneteo y se debe a la pérdida del control del vehículo, el cual termina en la cuneta, producto de vías en condiciones adversas como lluvia o hielo en la carretera. En otras ocasiones, el cuneteo ocurre porque el conductor pierde el control del vehículo por fatiga o somnolencia o incluso con el fin de evitar un choque frontal o choque por alcance. Finalmente, las fallas mecánicas también pueden ocasionar accidentes de tránsito. Por ello, la importancia de realizar permanentemente el mantenimiento preventivo que requiere la flota vehicular de una empresa. Tenga en cuenta que cualquier gasto que requiera un vehículo para circular en óptimas condiciones es una inversión para su seguridad y los demás usuarios de la vía. En todos los tipos de accidentes expuestos, encontramos que las causas más comunes que originan estos accidentes son la imprudencia del conductor y el exceso de velocidad, situaciones de las cuales hablaremos ahora. De acuerdo a las estadísticas que hemos revisado al iniciar esta capacitación, la imprudencia del conductor es la principal causa que ocasiona accidentes de tránsito y se debe principalmente a lo siguiente. Conducir haciendo uso del celular para contestar llamadas, lo que disminuye tu concentración en la conducción. Usar auriculares, lo que te dificultará percibir los sonidos del entorno. Escribir o leer mensajes porque también disminuye tu atención en la vía. Realizar juegos mientras conduces, ya que retira tu visión sobre el volante y el entorno de la vía. Todas estas acciones imprudentes causan diariamente decenas de accidentes en nuestro país porque ocasionan que el conductor no esté 100% concentrado en la conducción y tenga menos posibilidades de controlar el vehículo, ya que sólo tendrá una mano en el volante y de esta manera aumentan los daños materiales y personales que se ocasionen por un accidente. También se consideran como acciones imprudentes en la conducción las siguientes. Fumar, comer o maquillarse, ya que estas acciones hacen que retiremos nuestra visión sobre el volante y tengamos menor concentración en la conducción. Así como cuando usamos una sola mano en el volante por atender el celular, de igual forma, si fumamos o comemos, no tendremos las dos manos sobre el volante y perderemos rápidamente el control de nuestro vehículo en caso de un accidente de tránsito. Una distracción que puede ser oída, vista, sentida o incluso pensada, desvía la mente de la atención que debemos tener durante la conducción. Por ello, de ti depende en hacer lo correcto para reducir estos riesgos. Todo tiene su espacio y tiempo adecuado para hacerlo. Si requieres usar el celular o ingerir alimentos, debes hacerlo con el vehículo detenido en una zona segura. De esa manera cuidas tu vida y la de los demás, ya que para conducir, todos nuestros sentidos y atención deben estar en la vía, con las dos manos en el volante y a la velocidad adecuada. Justamente hablando de la velocidad, recordemos que el exceso de velocidad constituye la segunda causa que ocasiona más accidentes de tránsito en nuestro país y por consecuencia, más heridos y fallecidos producto de estos accidentes. Exceder la velocidad durante la conducción es responsabilidad del conductor, quien debe manejar a la velocidad adecuada y siempre respetando los límites máximos de velocidad y las señales de tránsito existentes en las vías. Es importante que recuerdes que a mayor velocidad existe más probabilidad de un accidente y que existe mayor probabilidad de daño a tu integridad y la de los otros usuarios que se puedan ver involucrados en este tipo de falta grave, que pone en riesgo la vida de todos. La velocidad también tiene relación con el ángulo de visión que tenemos al conducir, es lo que se conoce como el efecto túnel. Por ejemplo, a una velocidad de 65 kilómetros por hora, se estima que nuestro ángulo de visión efectiva es de 70 grados, mientras que si conducimos a 100 kilómetros por hora, nuestro ángulo de visión se reducirá a no más de 42 grados, lo que sin duda aumenta las probabilidades de un accidente de tránsito. Todos los conductores profesionales conocemos los límites máximos de velocidad en carretera, sin embargo, los recordaremos juntos, para que no quede ninguna duda de cuáles son. Para el transporte de materiales peligrosos, el límite máximo de velocidad es de 70 kilómetros por hora. Para el transporte de carga, el límite máximo de velocidad es de 80 kilómetros por hora. Para el transporte de pasajeros, el límite máximo de velocidad es de 90 kilómetros por hora. Ya que el exceso de velocidad significa una de las principales causas de accidentes de tránsito, las autoridades competentes, como la policía de tránsito, la policía de carreteras, así como la SUTRAN, realizamos esfuerzos para contribuir en la reducción de esta conducta grave por parte de los conductores, y que pone en riesgo su vida y la de los demás usuarios de las vías. Recuerda que la SUTRAN realiza el control de los excesos de velocidad de los vehículos que realizan el servicio de transporte de personas en vías nacionales, a través de nuestro centro de gestión y monitoreo, mediante la transmisión del GPS y también mediante el uso del cinemómetro como herramienta de medición de velocidades. Como reflexión pensemos, nuestra actitud debe cambiar no porque nos impongan sanciones por un mal comportamiento o incumplimiento de las normas, sino porque estamos convencidos de que respetando los límites máximos de velocidad y todas las señales de tránsito que conocemos como conductores profesionales contribuiremos día a día en la reducción de los accidentes de tránsito que tanto daño causan. Está en nuestras manos y actitud ser mejores conductores y manejar a la defensiva siempre. La tercera causa que ocasiona más accidentes de tránsito es el consumo de alcohol por parte de los conductores. Por ello, es necesario que tengas claro que el alcohol es una droga depresora que influye negativamente en la conducción, afectando el sistema nervioso central de aquellos que conducen bajo el efecto del alcohol, el cual tiene las siguientes características negativas. Afecta el discernimiento, ya que altera el cálculo de espacio y distancia con otros vehículos en la vía. Afecta la agudeza mental del conductor, haciendo que conduzca de manera irracional, cambiando frecuentemente de carril. Afecta la visión, ya que ante los deslumbramientos se tiene menos posibilidad de reacción. Y también afecta el tiempo de reacción en la conducción, ya que se pierden de manera progresiva los reflejos. La conducción de un vehículo bajo los efectos del alcohol significa sin duda una actitud nefasta por parte de un conductor que lo hace, ya que no sólo expone su vida, sino la de otros usuarios en la vía, toda vez que conducir en este estado afecta directamente la capacidad de responder ante las situaciones de peligro que origina esta acción. Algunos conductores equivocadamente indican que el consumo de alcohol les da energía antes de conducir, lo cual está demostrado que no es cierto. Por ello, es importante aclarar ciertos mitos relacionados al consumo del alcohol en la conducción. Una ducha o una taza de café cargado no varía el nivel de alcohol en la sangre, por lo tanto, se continuará estando ebrio y con el mismo riesgo al que se expone en caso conduzca un vehículo. La persona que tiene más tolerancia al alcohol puede mostrar en apariencia menos efectos, sin embargo, el alcohol llega a la sangre en igual medida. Fumar, masticar chicle o tomar abundante agua no engaña el alcoholímetro, ya que este dispositivo mide de igual manera el nivel de alcohol en la sangre a pesar de haber consumido otros alimentos. A propósito del uso del alcoholímetro para el control del alcohol en la sangre de los conductores a cargo de la autoridad competente, te pregunto, ¿conoces el límite máximo de alcohol permitido en la sangre para conductores que prestan el servicio de transporte terrestre? Así es, el límite máximo permitido es de 0.25 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores que prestan el servicio de transporte terrestre. En el caso de los conductores particulares, el límite es de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Independientemente de estos límites dispuestos por la normativa correspondiente, nuestro objetivo como conductores profesionales debe ser 0 consumo de alcohol mientras se conduce, ya que de esta manera reducimos la probabilidad de ocurrencia de un accidente de tránsito. Además, debes tener en cuenta las diversas sanciones en caso la autoridad detecte esta conducta infractora, que van desde la suspensión de la licencia de conducir hasta la prisión efectiva por causar la muerte de otra persona por conducir en estado de ebriedad. Toda la información descrita hasta este momento tiene que ver directamente con el conductor. Por ello, con el fin de reducir las causas que ocasionan los accidentes de tránsito, te invitamos a que te conviertas en un conductor defensivo, para lo cual debes tener en cuenta los siguientes hábitos en la conducción. Debes tomar decisiones de manejo legales y seguras, por ejemplo, solo adelantando en lugares permitidos para hacerlo y sin exceder los límites máximos de velocidad permitidos. Debes crear un lugar de manejo personal seguro y sin estrés. Tu cabina es tu lugar de trabajo, debe estar limpia y ordenada. Debes manejar en forma segura hacia tu destino, siempre respetando la autoridad y las señales de tránsito, para resguardar tu seguridad y la de otros. Debes mostrar empatía con otros conductores, es decir, debes ponerte en su lugar para aplicar la cortesía y cooperación en la vía. Debes mantenerte concentrado durante la conducción, siempre con las dos manos en el volante, identificando riesgos y peligros para poder afrontarlos de la mejor manera. Recuerda, no importa tanto la edad que tengas y la experiencia como conductor profesional. Cada día, cada viaje, es un nuevo reto que se presenta por delante, el cual debemos asumir con la precaución del caso, ya que el primer error que podamos cometer puede ser también el último en nuestras vidas. Recuerda también no caer en el exceso de confianza, ya que por más años que tengas como conductor sin haber participado nunca de un accidente de tránsito, esto no significa que no te pueda pasar más adelante, y esto por una sencilla razón, no estamos solos en la vía. Podemos controlar nuestras propias acciones y comportamientos, pero no la de los demás. Por ello, la necesidad de contar con más conductores que manejen a la defensiva, como medida preventiva para reducir los accidentes de tránsito. Ahora, vimos también que el factor vehículo tiene cierta injerencia en los accidentes de tránsito. Por ello, es importante que como conductor profesional tengas en cuenta las siguientes recomendaciones. Debes conocer todas las características del vehículo que conduces. Para ello, puedes revisar manuales de uso y participar de entrenamientos prácticos para la conducción. Debes tomar todas las precauciones antes, durante y después de un viaje. Para ello, se recomienda el uso de un formato para el reporte de incidencias. Debes conocer los elementos o sistemas críticos del vehículo. Para ello, se recomienda una revisión antes de iniciar cada viaje, con el fin de verificar la operatividad de la máquina. Debes conocer protocolos y procedimientos de cómo actuar en caso de fallas mecánicas durante un viaje. Esto implica tener las herramientas mínimas necesarias, un directorio para auxilio mecánico, etc. Con el paso de los años, gran parte de fabricantes de vehículos han mejorado los aspectos relacionados a la seguridad, con el fin de contribuir también con la reducción de accidentes de tránsito. Por ello, debes conocer estos dos aspectos. La seguridad activa. Son los sistemas que contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad del vehículo en marcha, para, en la medida de lo posible, evitar un accidente, a través de sistema de frenado, sistema de suspensión, sistema de dirección, sistema de iluminación, sistema de control de estabilidad y neumáticos. Adicionalmente, tenemos la seguridad pasiva en un vehículo, que son aquellos elementos que tienen como objetivo reducir al mínimo los daños cuando el accidente es inevitable, como los cinturones de seguridad, los apoyacabezas, el chasis y carrocería y los airbag o bolsa de aire. Todos estos elementos bien utilizados, sumado a la experiencia y actitud como conductor defensivo, contribuirán sin duda a reducir los daños en caso te veas involucrado en un accidente de tránsito. Las diversas condiciones que se presentan en la vía durante un viaje que realices, constituyen lo que conocemos como factor entorno, y también puede originar un accidente, siendo las principales características de este factor las siguientes. El tránsito de otros vehículos, lo cual muchas veces origina tráfico y congestionamiento vehicular. El tránsito de peatones, que pueden, de manera imprudente al cruzar una vía, causar un accidente de tránsito. Las condiciones climatológicas, las cuales pueden dificultar la visibilidad y la conducción, por ello la importancia de conducir a una velocidad adecuada o incluso interrumpir el viaje si es necesario. El estado de la vía, la cual si se encuentra en malas condiciones o con una deficiente señalización, puede ocasionar un accidente de tránsito, posibilidad que se reduce si conducimos a una velocidad adecuada que permita siempre controlar el vehículo ante cualquier situación adversa. El cruce de animales, especialmente en carreteras, puede ocasionar un accidente, por ello la importancia de estar atento a la vía y la señalización respectiva. Todas estas condiciones adversas pueden reducirse si conducimos a una velocidad adecuada, de tal manera que nos sea posible controlar el vehículo en caso de un accidente de tránsito por estas u otras razones. Ahora, vamos a compartir contigo algunas recomendaciones, técnicas y estrategias a tener en cuenta para aplicar en el manejo defensivo durante la conducción. La primera estrategia se conoce como REA, R de reconocer el peligro, E de entender la defensa y A de actuar a tiempo. Es una estrategia que probablemente aplicas todos los días sin saberlo y que te la voy a explicar con el siguiente ejemplo. Estás conduciendo por una calle en una zona urbana y de repente, frente a ti, ves a unos metros por delante que se te cruza una pelota dando bote. ¿Qué es lo primero que piensas en ese momento? Así es, ya estás reconociendo el peligro al relacionar la pelota con un niño o niños jugando. Aunque no lo veas aún, ya entendiste que son altas las probabilidades que aparezca un niño, de manera que debes reducir la velocidad y poner el pie en el freno. Por último, sucede lo que temías, aparece de improviso un niño, que cruza la calle sin las precauciones del caso, que tú, como conductor defensivo, sí tomaste. Por ello frenas a tiempo y evitas un accidente de tránsito. De igual forma debes proceder cuando circulas por las mismas rutas de manera permanente, reconocer el peligro al cual te expones, para actuar a tiempo y de la mejor manera posible. Para evitar los choques frontales, se recomienda lo que se conoce como la fórmula de las 4 M's en la conducción. ¿Qué queremos compartir contigo? La primera M, de mire la carretera, lo que significa que debes estar atento a las acciones de los vehículos que vienen en sentido contrario al tuyo, ya que uno de ellos puede realizar una maniobra imprudente que ocasione un accidente. La segunda M, de manténgase a la derecha, tiene como finalidad que se respete el carril que te corresponde, principalmente si conduces en una vía de dos carriles con tránsito en doble sentido. La tercera M, de merme o reduzca la velocidad, cuando observas por delante un adelantamiento indebido o te acercas a curvas, pendientes u otras zonas peligrosas. Finalmente, la cuarta M, de maniobre hacia afuera de la carretera, esto en caso el choque frontal resulta casi inevitable. Con esta acción, en caso sea posible, reducirá en cierta medida los daños que se ocasionen en caso hay un impacto con otro vehículo. Al igual que la técnica anterior, siempre será recomendable conducir una velocidad adecuada para evitar verse involucrado en un accidente de tránsito y poner en riesgo nuestras vidas y la de otras personas. El adelantamiento es una maniobra muy común al conducir y probablemente no significa un gran riesgo en autopistas o vías en un solo sentido con más de un carril. Sin embargo, muchas de las carreteras de nuestro país son vías de dos carriles con tránsito en doble sentido. Por ello, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Antes de iniciar el adelantamiento, asegúrese de que se encuentre en una zona de la vía en donde sea posible realizar la maniobra de adelantamiento de forma segura y legal. Mire hacia adelante y hacia atrás de la vía con el fin de constatar que las condiciones son las necesarias para poder adelantar y que otro vehículo que lo sigue y el vehículo que lo antecede no intente hacer la misma maniobra. Avise que va a girar hacia la izquierda usando las luces direccionales correspondientes. Durante el adelantamiento, acelere lo necesario para realizar el adelantamiento sin inconvenientes y respetando siempre los límites máximos de velocidad permitidos en carretera. Asegúrese de comunicar su maniobra al vehículo que va a sobrepasar utilizando las luces direccionales para avisar que girará hacia la derecha. Para finalizar, complete la maniobra de adelantamiento desplazándose por completo hacia su derecha. Apague la señal de giro hacia la derecha y conserve la velocidad correcta en su marcha. Como lo mencionamos, el adelantamiento debe ser una maniobra que un conductor puede realizar solo si se encuentra en un tramo de la vía cuyas características permiten hacer dicha maniobra. Por eso, vamos a recordar juntos los lugares donde, de ninguna manera, se debe adelantar. En donde la señalización lo prohíba. Por ejemplo, donde exista doble línea continua en la vía. En curvas de cualquier tipo. En pendientes. En zonas donde la visibilidad no lo permita. Por ejemplo, en las zonas de neblina. En cruces o pases de peatones. Pero existen otros lugares de una vía prohibidos para realizar una maniobra de adelantamiento. ¿Ya recordaste cuáles son? Así es. Nos referimos a los puentes y túneles, que también son lugares prohibidos para realizar la maniobra de adelantamiento. Con el fin de prevenir los choques por alcance, se recomienda la distancia sugerida de 3 segundos en condiciones regulares respecto al vehículo que te antecede, la cual se puede calcular de la siguiente manera. Cuando el vehículo que tienes por delante termina de pasar por un punto fijo que puedes establecer como un poste o señal en la carretera, comienzas a contar durante 3 segundos hasta que, al culminar, la parte delantera de tu vehículo se encuentre con el punto fijo que estableciste. La forma sugerida de contar es 1101, 1102, 1103. Si detectas que antes de terminar el conteo, tu vehículo ya pasó por el punto fijo, es una señal clara que debes disminuir la velocidad como medida de prevención. Recuerda también que este conteo sugerido es en caso las condiciones de la vía sean buenas o regulares. En caso haya condiciones adversas, como por ejemplo, lluvia, neblina, pendiente en bajada, etc., deberás aumentar más segundos a tu conteo por cada condición adversa detectada en la vía. Ya en la parte final, queremos reconocer el arduo trabajo de los conductores profesionales, quienes son una pieza fundamental para contribuir en la reducción de las estadísticas relacionadas a los accidentes de tránsito. Por ello, queremos darte las siguientes recomendaciones. Las condiciones físicas en las que conduzcas son importantes para garantizar tu concentración en la conducción. Evita conducir si estás enfermo, ya que tu capacidad de reacción se verá reducida significativamente. De igual forma, evita la automedicación. A nivel psicológico, antes de conducir, evita las situaciones que te generan estrés, ya que esto influye en la actitud que tendrás al conducir. Al conducir, recuerda llevar todos los documentos obligatorios vigentes. Usa siempre el cinturón de seguridad. Lo importante es permanecer siempre alerta, identificar los hábitos por corregir para fortalecer nuestra condición de conductores defensivos. Hemos aprendido a lo largo de esta capacitación virtual las estadísticas relacionadas a los accidentes de tránsito para conocer la realidad en la que nos encontramos sobre este tema. Hemos conocido más sobre las causas que originan estos accidentes y hemos compartido algunas técnicas que pueden ser útiles para contribuir en la buena conducción de un vehículo. Ahora, ¿te animas a definir qué es el manejo defensivo? Es manejar salvando vidas, tiempo y dinero, a pesar de las condiciones en la vía y de las acciones de los demás. El manejo defensivo nos protege de lo que sucede a nuestro alrededor. Tú puedes ser un conductor defensivo, cambiar de actitud a partir del día de hoy y difundir con tus colegas la información y técnicas de manejo defensivo aprendidas. Recuerda que esta decisión podría salvar tu vida y la de tus seres queridos. Les agradecemos su participación en esta capacitación virtual sobre el manejo defensivo para la prevención de accidentes de tránsito en carreteras. Los invitamos a participar de las evaluaciones disponibles. Además, les comunicaremos a través del representante de esa empresa la fecha y hora para la segunda parte de esta capacitación, a la cual podrán acceder con su mismo usuario y contraseña a nuestra plataforma. Gracias por su atención y recuerden, la prevención salva vidas.